¡Cuarenta! Muy, muy feliz de estar de vuelta en este país que desde el 2019 me ha recibido con los brazos abiertos. La verdad que puedo decir que Chile tiene uno de los mejores públicos en la música electrónica de los que yo he visto antes. Y cada vez que tengo acá me siento como en casa. Oye, mira, no es que sea incrédulo, pero de repente como que uno piensa que efectivamente es cierto. Porque hay un montón de DJs que vienen hace años ya a nuestro país y siempre como que quedan en lo mismo. De que hay algo que tiene que ver con el público, hay algo que tiene que ver como con la energía, como con todo lo que estás. ¿Cómo lo percibís tú? Yo creo que aquí la gente no tiene miedo a expresarse en la pista, de ser ellos mismos. De demostrar su amor por la música, por el artista. Se dejan llevar muy fácil por la música. Y no importa, me he dado cuenta que no importa mucho el género. Porque cuando la primera vez que yo vine a Chile, mi primer kit fue en Concepción, en una fiesta donde la gente solo escuchaba Tech House. Y me acuerdo que el promotor me dijo, por favor, no toques tan duro, no toques Tecno así súper duro. Y yo le dije, voy a tocar lo que a mí me gusta. Y terminé tocando Hard Tecno, que en ese tiempo era Hard Tecno, ahora eso es Tecno suave. Y la gente se volvió loca. O sea, estaba re peco el show y después las siguientes veces que vine, la misma gente. Entonces me di cuenta que no hay como este tabú de los géneros musicales. Simplemente si les gusta, lo que están escuchando lo bailan y lo disfrutan hasta las últimas horas. Y eso se nota, por ejemplo, porque tú te mantienes en tu estilo. O también ya como que cuando el público es más receptivo con distintos estilos, también el artista tiene la versatilidad para poder mezclar estilos también. Bueno, yo soy, para empezar, soy productora musical. Entonces yo como productora he hecho desde House, Deep House, Tech House, Side Tramp, Hard Tecno, Asic Tecno, Rolling Tecno. Incluso he compuesto para el Miss Ecuador Universo, el soundtrack, dos veces en 2019 y este año. Y es obviamente un genero completamente diferente. Es música clásica mezclada con pop. O sea, como productora mezclo todo. Como DJ, en cambio, al principio empecé con Tech House. Ahora ya sé desde el 2018 toco Tecno y ahora en el 2024 ya he intentado hacer un poco más versátil, más hybrid. Y tocar Side Tramp, que es más o menos lo que estoy haciendo con el label que estoy firmado ahora. Entonces mezclo Side Tramp y Tecno al mismo tiempo. ¿Y cómo fue el paso del Tech House al Tecno a sonidos ya más duros, a ritmos más intensos? Porque finalmente el Tech House tiene algo como que es de pista, como que es de baile más pistero. Tiene un groove así como que es más específico, más housito y qué sé yo. Pero pasar a ritmos que son más duros ya, algo tiene que pasar con el artista que la búsqueda o va descubriendo. En realidad yo cuando empecé a escuchar música electrónica fue Tecno y Trance. Y fue cuando tenía 16 años, pero en Ecuador se volvió muy de moda en este club que sufre famoso Lost Beach de Montañita, el Tech House. Entonces obviamente fue como que dije, ok, si voy a intentar hacer esto, quiero hacer algo que a la gente le está gustando en este momento. Para poder entrar. Exacto, entonces empecé haciendo House y Tech House, pero creo que en el momento en que me di cuenta que, ok, amo hacerlo, es mucho más fácil para mí hacer House que Tecno, actually. Pero cuando tuve la oportunidad de tocar por primera vez en un festival masivo, vean como 30 mil personas en la hora que yo toqué en Triunfres en México. Ese día yo decidí que iba a tocar Tecno, quería intentarlo. Todavía la gente no conocía mucho mi estilo porque también había dicho Deep House. Entonces yo decidí, bueno, acabo de empezar mi carrera, quizás si cambia de género nadie lo va a notar. Exacto. Entonces en el 2018 empecé a tocar Tecno y fue la primera vez en este festival que a mí me revolucionó todo. O sea, sentí algo en mi cuerpo, un poder extraño. Aquí quiero estar. Una adrenalina que nunca la había sentido y ahí me di cuenta que tenía que tocar ese género. Era lo que me hacía sentir más yo misma. Y el acercamiento tuyo, la música electrónica, ¿fue desde chica? ¿Hace cuánto que estás en Estados Unidos? ¿Cómo ha sido tu vida? La música en realidad ha estado siempre en mi vida. Mi hermana, mi mamá, mi abuelo. Les encantaba la música. Ha tenido, pues creo que una escuela musical desde muy niña. Estuve en cursos de guitarra, de piano desde muy chiquita. Y creo que la música electrónica nació fue cuando empecé a ir a fiestas con mis primas de música electrónica. Al principio no la entendía, te voy a ser sincera. Ya, que en esa época era como más Tecno, más como Trance. Sí, exacto. Entonces mis amigas me empezaron a llevar a los 16 años a escondida de a estas fiestas Raves Electrónicos. Y después empecé a trabajar con unos amigos que hacían fiestas electrónicas como promotoras, repartiendo flyers en las universidades para invitar a gente a estos festivales. Pero la idea de empezar en la música me pasó cuando tenía 19 años y decidí mudarme a México. Empecé a tomar clases de DJing y después de la nada me dieron una residencia en un club en México. Imagínate. Y creo que ahí lo empecé a ver como, ok, esto es un futuro, una carrera que puedo iniciar la hora. Y desde ahí las cosas empezaron a pasar muy rápido. Creo que he sido muy afortunada porque, ok, me he esforzado mucho por hacer todo lo que he hecho, pero también he tenido muchos ángeles en todas partes que ven lo que hago. Entonces me han abierto las puertas de clubs, de festivales, de music labels. Yo estoy muy agradecida por eso porque yo sé que hay mucha gente que se esfuerza muchísimo y gasta muchísimos años en esa industria y pues es muy difícil. Es difícil. Sí. Además que es muy sacrificado también la vida del artista, más cuando está girando internacionalmente. Claro, y aparte siendo mujer también es un poco más difícil. Es más difícil aún, tenés que conocer mucho más la industria, po. Sí. Es bien impresionante. Oye, Lara, estaba viendo tu cuenta de Instagram. La gente que la quiere seguir es Lara Clark con K y con T final. Mira, Little Owner, Janus Records, tení Artcore Records, tení un montón de cosas. Cuéntanos un poquito de la parte de la producción musical. Viene un lanzamiento el próximo año, estábamos conversando. Hay varias cosas que se vienen para ti en tu carrera más como productora, más como artista productora. Bueno, sí, ahora estoy, decidí abrir mi label este año y tenía como 18 tracks que no había lanzado en ninguna parte y tampoco quería mandarlos a ningún label, sino era a Artcore porque en marzo firmé, bueno, en marzo salió mi primer BA con artistas como Luca Angelelli, Giorgia Anjuli y otros artistas grandes de la industria en este label que ahorita es como que los más hot del momento. Ajá. Todo el mundo quiere estar en Artcore, por lo menos lo que hace el tecno y sidetrance. Entonces, este BA se lanzó en marzo en el Miami Music Week en Factory Town y tuve la oportunidad, pues, por primera vez, me vine a estar en un BA con artistas muy, muy grandes de la talla de, pues, me vine a pagar noto. Y desde ahí decidí crear mi label y lanzar todos los tracks que tenía esperando en mi label y solo sacar los nuevos tracks ya con un BPM mucho más alto, que son 155 BPM, que jamás... ¿155? Jamás en mi vida pensé hacer tracks demasiado rápidos, pero son muy musicales. O sea, tienen vocales, tienen melodías, no es como, no es industrial tecno ni hardcore tecno, es bastante musical. Y ahora, pues, estoy trabajando con Indira, voy a lanzar canciones nuevas, un mini álbum, que todavía no puedo decir la fecha, pero se viene algo increíble para mi carrera y creo que ahorita es exactamente el momento exacto en que tengo que ponerle todas las ganas más a la producción, porque por mucho tiempo estuve solo tocando y haciendo tracks sin encontrar realmente el sonido que quería, pero hace unos años atrás, después de la pandemia, creo que hubo una revolución en mi cerebro y en mi forma de producir y de ver, de visionarme en el futuro, de descubrir también lo que más me gustaba cuando empecé a tocar Sine Trance, que fue en el 2019, fue mi primer track, o no, sorry, en el 2021. Desde ahí ya hubo una evolución y empecé a cambiar totalmente mi sonido, también cambié de Sound Engineer, cambié todo para tener una nueva imagen musical. Y el sonido que tú quieres lograr, y el que quieres expresar. Exacto. Oye, y ahí en la producción, cuando tú dices como productora, como artista, tú dices, ya, la canción está y así es. Yo me imagino que una persona que hace música está como, oh, y de repente, no sé, por la escucha, y después la próxima semana la escucha de nuevo y dice, oh, y si le pongo esto a la canción, y finalmente así puede que la canción no se termine nunca de producir. ¿Cuándo tú ya sabes que tu sonido es lo que tú lograste ahí en ese track, es lo que tú quieres? Me pasa que cuando empiezo un track y termino el 80% en el mismo día, ahí me doy cuenta que ese fue un track de Sine. Perfecto. Para, le va a gustar a la persona, exacto. Pero cuando le estoy dando cuatro, cinco, seis días, simplemente lo dejo ir. Porque cuando me he forzado a seguirlos y a terminarlos, esos tracks nunca llegan a ninguna parte. Pero los tracks que sí he terminado al mismo día o al siguiente día, luego se los mando al ingeniero de sonido para que haga el mastery, son los tracks que a la gente más le gusta. Entonces, ahora ya descubrí que cuando termino los tracks al mismo día, es porque esos tracks van a funcionar. Eso me pasó con el track FM con Indira Paganotto. Cuando hice Aleluya, literalmente, actually, fue al revés. Vi a una violinista en Nueva York en un evento privado, una violinista de España, súper buena, increíble. A mí me dejó fascinada. Entonces, la vi, la escuché y le pedí su número porque le dije, oye, ¿te interesaría hacer música electrónica? Y me dijo, nunca lo he hecho, pero intentémoslo. Entonces, llegué a mi casa el siguiente día, me puse a hacer un track, solo una base. La estructura. Y se lo mandé. Ella me mandó la melodía en violín. Yo tuve que cortar lo que ella había hecho, ponerle vocales y lo terminé el mismo día. Y ese mismo día, se lo mandé al ingeniero de sonido. Me lo envió a los dos días. Y al siguiente día, no sé, tuve una corazonada que me dijo, envíe solo hardcore. Se lo envié sin ninguna expectativa, se lo dije, vamos a ver qué pasa. Capaz nunca me responde. Me respondieron a las, sin mentirte, como a los seis días. El track ya estaba firmado. Qué genial. Está bien, pero es lo correcto, ¿viste? Oye, Lara, bueno, ahora que estás enfocada en el tema de la producción, que firmaste, que se vienen cosas interesantes para ti en la carrera, para el próximo año. Estuviste en Chile, vienes acá hace rato, y sigues girando. ¿Cuánto tiempo estuviste acá? ¿De dónde vienes llegando? Vengo desde Miami, llegué hace casi dos semanas, he tenido tres fechas, ahora voy a tocar la próxima, esa semana va a ser, por todas las fiestas que hubo, pues va a ser mi semana de descanso. De descanso. En Santiago, para disfrutar la ciudad, para irme por ahí, a un viñedo o algo, disfrutar. Porque cada vez que vengo, siempre me voy rápido, nunca me quedo más. Pero bueno, ahora tienes la oportunidad, genial. Ahora quise quedarme más, y estar más con mis amigos también, porque literalmente he hecho amigos aquí, que considero mi familia desde el 2019. La próxima semana voy a estar en Concepción, en Valdivia y en Iquique. ¿En qué parte de Conce vaya a tocar? ¿Te demoro los lugares? Bueno, mi booking agent sabes. Yo te ayudo. Oye, y llegaste de Miami, estuviste acá en Chile, y después de Chile, ¿qué es lo que viene para ti? Me voy a Ecuador, porque tengo que tocar en dos ciudades, y el 1 de noviembre le abro a venir a Paganotto, una fiesta que hace Basic, que es como la productora más grande del país, en la capital. Entonces, ella toca el 1 de noviembre, y yo tengo que abrirle ese día. Y me regreso a Miami, porque es el... Nindra va a tocar el siguiente día también, en Miami. Entonces, tengo que estar ahí. Y después de eso, pues, tengo un contrato que se viene con una nueva agencia de booking internacional, y estoy como que en las nubes, porque no sé qué va a pasar después de eso. Estoy demasiado emocionada, porque sé que muchas cosas buenas van a pasar, pero todavía no sé exactamente. Después de eso, yo toco en Miami, obviamente. Tengo dos fechas con Domazal, que es uno de los clubs más importantes de música electrónica en Miami, que solo hacen techno, y luego toco en Tampa también. Y dentro de todo eso, entre todas esas fechas, vaya a estar en estudio, trabajando y siguiendo. Exacto, no sé, sí, porque antes de venirme para Chile, decidí terminar el EP, que firmé con Arcor, y ahora que regreso, pues, tengo que volver al estudio, porque tengo que hacer muchísima más música ahora. Mira, estuviste en Valparaíso, estuviste en, no, miércoles 18 estuviste, bueno, este jueves, hoy va a estar, mira, tengo todas las fechas acá, tengo, hoy jueves 26, 27, mira, tíramela, tíramela fecha. Tenemos el Da Vinci en Concepción, eso va a ser el día miércoles 2, ya este es el que se viene. Atente a la gente que nos escucha, la 92.5, los 40, nos escuchamos allá en Concepción, en el Da Vinci, se va a presentar Lara Crack. Más o menos, ¿cuánto es tu set? ¿Cuánto rato tú, te gusta tocar? ¿Cuánto rato tú dices, ¿sabes qué? A mí lo que me gusta tocar es, no sé, una hora y media, dos horas de set, o te gustan los extended. Dos, tres horas, pero nunca he tenido la oportunidad de que alguien me diga, oye, quieres tocar 5, 8 horas, no todavía. Si algún día me piden, oye, quieres tocar 8 horas, pues sí, lo hago, encantada. Ah, excelente. Hay música, ¿hay música para hacerlo? Genial. Oye, Lara, bueno, queremos agradecerte, te queremos escuchar un poco, ¿se puede? Sí, claro que sí. ¿Sí? Excelente. Ya, pues, escuchamos a la vuelta de comerciales a Lara Crack, que está con nosotros en este beat 40, que es la 101.7.